A veces le llamamos amor a la necesidad, al apego, y muchas veces tiene que ver con el niño herido. Entonces, yo voy a enfocar de la pareja, podríamos hablar desde muchos lados, pero como hoy va a ser el día del tema del niño interior, que es la base de nuestra vida emocional, esas emociones reprimidas que se han quedado de la infancia, muchas veces el abandono, el rechazo, de adultos, como les dije ayer, seguimos conectando con las heridas. Entonces buscamos que alguien nos llene un vacío. Como digo yo, que el amor de pareja sea infinito mientras dure, y cuando se acaba, te libero y me libero. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Este tema os interesa. Bueno, vamos a ver. Pasamos, por favor. Bueno, para hablar del amor, en este caso de pareja, tenemos que empezar a hablar del amor a uno mismo. ¿Qué es el amor? Difícil definir qué es el amor, ¿no? Pero el amor es libertad. Eso está claro. Si alguien ha hecho el curso de la llave, conmigo sabe que está de la primera enseñanza, porque esto es lo más importante. Entonces, el amor es libertad. Date libertad. Si te das libertad, te estarás dando amor. Cuanto más amor te des, más amor desearás dar a los demás. Serás amor en estado puro. Cuando hablo de libertad, me refiero a libertad para hacer, ser, tener lo que tú quieras. Lo que quieras tú, no tus padres, tu pareja, lo que se considera que tienes que hacer según las normas de la sociedad, etc. Entonces, el amor, de todo tipo, con los hijos, con la pareja, con tus amigos, con tus padres, al final empieza en uno mismo. Al amarme a mí mismo, estoy amando a los demás como a mí mismo. Si no te quieres, no puedes dar lo que no tienes. Como yo siempre digo, si yo no llevo ahora dinero, no te puedo dar un billete. Lo que yo no tengo, no lo puedo dar. Entonces, el amor, por eso esta tarde vamos a trabajar el niño interior, el amor a uno mismo, tiene que empezar con quererte y respetarte a ti. Y desde ahí puedes crear otros vínculos mucho más sanos. Tomás, estate muy atento. ¿Qué tal con tu madre? ¿Soltaste ayer algo bien? Bien, bien. Estamos soltando algo con la mamá. Y luego la acción. Vale, pues, ¿pasamos, por favor? ¿Ya has pasado? Ah, vale. Bueno, seguimos, ¿no? Que es el amor. Vayan pensando. Recuerden lo que dije ayer, las conferencias, aunque son aparentemente teoría y son teoría, mi intención es que cada uno vaya pensando en su película. ¿Me estoy amando? ¿Me estoy respetando? ¿Qué vínculo tengo yo con mi pareja? O también voy a hablar de cuando no tienes pareja y quieres tener pareja, ¿qué puede estar pasando ahí? Entonces, háganse preguntas. La conciencia, vuelvo a repetir, es sanadora. El 50% de la sanación es conciencia. Hay un cambio. Bueno, ser tú mismo, ¿no? De nuevo. Que es el amor, seguimos con la libertad. Que son frases que aparentemente, teóricamente, las entendemos muy bien, pero yo quiero que piensen si esto lo practican. Ser tú mismo es ser lo que piensas, hacer lo que quieres realmente sin dudas ni miedos. Esto es libertad, esto es amarse a uno mismo. No confundimos libertad con libertinaje. Desde el respeto y la intención de jamás dañar a nadie. No tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, tú eres tu juez más severo. Te pone reglas y prohibiciones basándote en lo que llaman ética y moral y siguiendo las reglas que otros crearon para ti. Cuestiona todo aquello que robe tu libertad. Esto no es anarquía, bueno, lo que decía ahora. La libertad jamás daña a otros. Si te das libertad de forma inmediata, en aquello que te la diste a ti, se la darás a los demás. Amas al otro cuando tú eres amor. ¿Pasamos? ¿Qué es la pareja? ¿Para qué quieres una pareja? Vayan pensando, ¿eh? ¿Cuántas parejas hay aquí? ¿Aquí hay alguna pareja? Aparte de mis queridos melillenses, vosotros ya sé que sois muy felices y me encanta. ¿Quién más? ¿Qué parejas tenemos por aquí? Muy bien. ¿Otra parejita? ¿Otra parejita? ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Todos bien? Estén atentos a la conferencia también las parejas. Que a veces tener pareja no significa nada, ¿no? Tenemos que seguir trabajando el niño. Y además, hacer este trabajo con vuestra pareja es muy bonito desde el niño herido. Porque ya veréis, es que es muy bonito. O sea, que las parejas también muy atentas. Entonces, pareja no es. Vamos a empezar con lo que no es. Lo que llenará tus vacíos de falta de amor propio, abandono, rechazo, soledad. Nadie puede llenar tus vacíos por ti. Las relaciones de pareja nos libran del dolor. No nos libran del dolor, ¿no? Bueno, está mal escrito. Solo sanar nuestras heridas nos libra del dolor. Vamos pensando en todo esto. Tu pareja no es ni tu madre, ni tu padre, ni tú su madre, o tú su padre. Esto se hace mucho en pareja. Ahora os voy a contar también casos prácticos. Vamos a hacer un poco como hicimos ayer con lo de Victoria. Pero voy a contar varios casos, ¿no? Reales. Entonces, claro, muchas veces como no hemos tenido el amor que hubiéramos deseado de niños, de papá o mamá, seguimos buscando a papá o mamá por todos los lados. O haces tú de papá o mamá. Cuidador, dependiente emocional. Pensad un poco si tenéis este patrón. A veces no es que lo tengamos muy marcado, ¿no? Pero hay como una tendencia. Claro, tú no puedes ser la madre de tu pareja. Te va a faltar chispa, te va a faltar pasión. Ni el hijo. Entonces, la pregunta siguiente, ya la he dicho. ¿Ha sido padre, madre, cuidador, hijo, dependiente? Tampoco la pareja es un contrato fijo. No tiene por qué durar toda la vida. Las parejas, ahora lo vamos a ver, son grandes oportunidades de sanación y de crecimiento. Y cuando ya la cosa no es armónica, es porque de alguna forma el alma de las dos personas les está diciendo ha llegado el momento de separarse. El aprendizaje terminó. Pero nos acerramos ahí y no queremos soltar. No es una norma social, no es una obligación tener pareja. Es lo que decíamos ayer, es un anhelo. Que alguien me preguntaba, no sé, creo que me lo preguntó alguien. Y si alguien no quiere, bueno yo lo comenté, si alguien no quiere pareja, pues si no quiere está bien. De hecho hay épocas que está muy bien estar sin pareja. Pero desde luego que no sea una norma social. O quiero tener pareja porque quiero un hijo, entonces quieres un hijo, no quieres pareja. O quiero tener pareja porque es lo que toca, o es que ya tengo una edad. No, eso no. Entonces, vayan pensando en todo esto. ¿Pasamos, por favor? Pareja sí es, vamos a ver lo que sí es la pareja. No obstante, claro, lo que hablamos ayer, todas las conferencias se van uniendo ya, ¿no? Lo que hizo Hugo por la noche, lo que ha hablado Paloma, Cabadas, hoy en la conferencia. Al final vivimos en una dimensión donde el miedo gobierna realmente. Entonces, claro, el quererse a uno mismo, el conectar de verdad con otra persona desde el amor y no desde la necesidad, es un trabajo. O sea, es una evolución, ¿no? Y cuanto más, como decíamos ayer todo el día, cuanto más estoy, cuanto más limpio, cuanto más capas limpio, cuanto más sano miserias emocionales, cuanto más me quito cargas del árbol genealógico, más empiezo a conectar con mi esencia, con esa energía de amor. Me quiero más, soy más auténtica y soy capaz de dar más amor a la otra persona, a tus amigos, a tus padres y a todo el mundo, ¿no? Por eso el trabajo del niño interior lo vamos a ver esta tarde porque es muy importante. Uno de los problemas que tenemos en esta dimensión por la que no hay tanto miedo es porque no sabemos querernos a nosotros mismos. Vamos siempre buscando fuera que llene nuestros vacíos. Nadie puede llenar tu vacío por ti. Eso es imposible. Entonces, pareja sí es, una maravillosa oportunidad de autoconocimiento y de autosanación. La pareja es tu espejo. Ayer les dije, si algo en el árbol genealógico, si alguien no tiene información, miren el árbol genealógico de su pareja. Porque en la pareja hay mucha resonancia. Es brutal la resonancia vibratoria que hay en tu pareja. Las heridas se comparten. Normalmente, cómo han sido las relaciones con tus padres, cómo ha sido tu niñez. Los que son pareja, ¿tienen resonancia? ¿O no? ¿Lo habéis pensado esto? ¿Veis resonancia? Sí, ¿no? Es que siempre hay. Siempre hay resonancia. Muchísima de más. Es un gran espejo. Todas las relaciones son perfectas. No hay relaciones buenas ni malas. Hay que abrirse al amor de pareja. Porque es una gran oportunidad de crecimiento. Porque tienes a un espejo delante tuyo todo el día. Lo cual a veces es un poco pesado. Puede serlo, ¿no? Pero te presenta muy bien tus heridas sin sanar, tu sombra también. O sea, es un trabajo muy interesante. Y no hay relaciones buenas ni malas. Todas son perfectas. Incluso hay relaciones que pueden durar una semana, un mes, y ser una relación más intensa, que crezcas más, que evoluciones más, que una relación que lleves 20 años, que estás ya aburrido, pero por apego ahí están los dos. Entonces, tampoco es cuestión de tiempo. Pero todas las relaciones están bien. Todas las relaciones son perfectas. Resonancia vibratoria, compartimos información. Ayer estábamos todo el tiempo con el 100% responsabilidad, ¿no? ¿Qué me está presentando la pantalla de la vida? ¿Y qué decíamos que era lo más interesante para ver lo que nos estaba pasando? Los actores de la película. Y hay un actor muy importante, una actriz, tu pareja. Hay una frase, yo no estoy de acuerdo porque soy una romántica, que dice, no nos enamoramos, resonamos. Pero es verdad. Es un poco verdad. Hay una resonancia, ¿no? Me encuentro siempre conmigo mismo. El otro es tu espejo. También, aunque ahora hay gente que no tenga pareja, porque tampoco hay tantas parejas aquí, vayan pensando en las parejas que han tenido, que les mostraron. Y muchas cosas, incluso porque ustedes están trabajando, van a ver que ya están superadas. Perfecto, ya está. Ya lo soltamos y ya está. Pero todas las parejas que hemos tenido nos están mostrando algo también. Lo que me agrada está en mí y lo que me molesta está también en mí. Tú te enamoras realmente. Cuando te enamoras y te gusta mucho una persona y dices, es que esto me encanta, de verdad, qué cosa. Tú lo tienes. Eso es el espejo. También está el espejo en positivo, por decirlo de alguna forma. Te enamoras de ti mismo. Es como que ves tu sombra blanca, que se dice. Y lo que te molesta de tu pareja, mírate porque también te está diciendo algo de ti. El espejo recordamos que tiene que haber como una reacción emocional. No es que veo algo, porque verlo vemos todo, ¿no? Esta persona es tacaña, pero no te mueve nada. Tú pues lo ves y ya está. Ahí no habría espejo. Pero cuando hay reacción emocional, hay espejo. Y en la pareja hay mucho espejo. Lo que me agrada está en mí y lo que me molesta también. Y esto también para las relaciones con padres, con amigos, aunque lo centremos en la pareja, esto lo pueden extrapolar a todo tipo de relaciones. Hay una frase que me encanta del curso de milagros. Aleja la espada del juicio hacia tu hermano, porque gracias a él te puedes conocer. Lo que no te conoces es si estás 10 años sin pareja, cuando tú quieres tener pareja, o incluso sin amigos, porque no te quieres relacionar, te has puesto una coraza, te has cerrado, has cerrado el corazón y no te relacionas. Eso es desde el miedo. Y además no estás evolucionando. Porque al tener una pareja, te da la oportunidad de ver tus heridas, etcétera, y empezar a sanar. ¿Pasamos, por favor? Bueno, esto es mucho lo que dijo ayer Hugo, ¿no? Yo lo digo de otra forma. Estoy contigo porque libremente lo he elegido, no porque te necesite. Es más, la forma de demostrar más amor a una persona es liberándola. Si tú sabes que esa persona va a estar mejor sin ti, libérale, suéltale y déjale que haga su camino. El amor es libertad. Entonces, estoy contigo porque libremente te he elegido, no porque te necesite. Es decir, no porque tengas que llenar mis vacíos. No porque no sepa estar solo o sola. No porque no sepa darme amor yo solito. Yo siempre digo que el primer te amo tiene que empezar en ti mismo. Te lo tienes que decir tú. Los demás son necesarios. Sí, también son necesarios. La palabra es necesario. Somos seres gregarios. No estamos aquí para estar solos en una isla desierta. Estamos aquí para evolucionar y relacionarnos y aprender de nuestros actores de la película. Y amar y ser amados. Pero el primer te amo tiene que venir de uno mismo. Por eso el trabajo con el niño también es tan interesante. No porque estar en pareja es lo normal. No porque me tengas que arreglar la vida. Estoy contigo porque libremente desde el amor y no desde el temor te he elegido a ti y solo a ti. Y eso implica que te acepto tal y como eres. Te acepto tal y como eres. En la pareja, ¿ustedes creen que se acepta a la persona o se la intenta cambiar? Se la intenta cambiar. Además decimos, bueno, esto no me gusta demasiado pero ya lo voy a cambiar. Eso no es amar. Eso es manipular. Estoy contigo porque libremente desde el amor y no desde el temor te he elegido a ti y solo a ti. Eso implica que te acepto tal y como eres. Y si un día te vas o me voy cosa que puede pasar porque decimos que no es un contrato fijo no intentaré manipularte con la culpa egoísmo. Lo aceptaré porque el amor verdadero libera y no retiene. ¿Pasamos? La culpa. Hay una frase que me encanta. Haz sentir de Napoleón. Haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad. ¿Tú no quieres que te deje tu pareja? Manipúlale con la culpa. Con lo que he hecho por ti, con lo que yo te quiero. Nadie te va a querer como yo. Iros corriendo si alguien nos dice esto. Nadie te va a querer como yo, ¿no? Es como casi, por Dios. La culpa es la forma que tiene el ego de separarte de tu ser que nos hace vivir en el miedo. Ayer lo hablábamos. Hemos nacido ya con culpa. Desde el pecado original. Ya nos hablan de pecado original de Adán y Eva. Luego viene Jesús a intentar que nos perdonen el pecado pero tampoco porque lo ponen en la cruz, ¿no? Lo crucifican. Entonces, la culpa está ahí. Y es una emoción que tenemos muy metida en vena. Y manipulamos a los demás a través de la culpa y nos dejamos manipular a través de la culpa. Esto hay que verlo, que es lo que te pasaba a ti, Tomás, con tu madre, y no consentirlo. La culpa, no. Yo cuando alguien me intenta cargar algo, yo pienso, oye, esto es tu película. A mí no me la cargues. Incluso lo que decíamos ayer, alguien nos hace un favor y ya nos sentimos en deuda pero déjale que te haga un favor si te quiere hacer un favor. Nos regalan algo, vamos a comprar otra cosa para compensar. ¿Por qué? Estamos siempre con la deuda. ¿Y de dónde viene la deuda? De la culpa. ¿Y la culpa en la pareja? Unimos amor a sacrificio. Estoy haciendo cosas que no quiero pero lo hago para que los demás me quieran. Esto es la figura mucho del cuidador, ¿no? Esa persona que va intentando cuidar a todo el mundo, es como yo te cuido, yo tal. El cuidador es un gran controlador, es su forma de sentirse útil, de sentirse amado porque como no se quiere, la única forma de conseguir un poquito de amor es hacer mil favores a todo el mundo que no tiene ni ganas de hacerlo, además. Pero es la única forma que siente que puede conseguir un poco de amor porque además el cuidador es controlador también. Te va a tener controlado y controlada. en la pareja de hecho uno suele ser más el cuidador y otro el dependiente emocional. Y ahí está el juego, ¿no? Yo te cuido, yo me dejo cuidar, estamos ahí, ¿no? Son dos formas distorsionadas de recibir el amor entre comillas porque eso no es amor que tú no sabes darte. ¿Vale? Entonces vayan pensando en todo esto. El sacrificio, ¿no? Esa frase con todo lo que yo he hecho por ti. Claro, por favor. Es una manipulación en toda regla. Has hecho lo que has querido desde el amor, no haber hecho nada. Nadie te lo pidió, ¿no? Y esto también para las relaciones con las mamás que hay por aquí o con los papás también es importante que lo veamos, ¿eh? El tema de la culpa está en todo tipo de relaciones. Hay mucho enganche con la culpa. De hecho, todas a veces cuando se trabajan los apegos desde el niño, yo siempre lo digo porque también hablo un poquito de la pareja, muchas veces el enganche que tú sigues teniendo con tu expareja es la culpa. Es que pude hacerlo mejor, es que me equivoqué, y no sueltas porque te sientes culpable. La culpa hay que hacer mucho joponopono. Cuando les vengan estos pensamientos absurdos hay que parar la mente porque además la culpa es muy mental, es muy del ego y la tenemos como muy metida, ¿no? Entonces, hay mucho joponopono, mucho repetir mantra. No le den fuerza a esos pensamientos. Y conciencia, cuando te están intentando cargar una culpa, tú no la cojas y no cargues a los demás con culpas tampoco. Manipulas a través de la culpa, te dejas manipular, bueno. Y sobre todo, esa persona tan horrible, entre comillas, ese maestro verdugo que está en tu vida, tiene una función y está haciendo lo que hace para ti y no a ti. Si tú no eres culpable de nada, los demás tampoco lo son. Estamos hablando de que no somos culpables, somos responsables. Los demás, los maestros verdugos, entre comillas, podemos entender que tampoco son culpables, que están haciendo el papel que le corresponde y que yo necesito para mi evolución en esta dimensión. Y la pareja lo hace. ¿Cuánta gente ayer han salido casos? Ha traído la pareja que le conectaba con papá o Victoria, la historia de Victoria que contamos ayer. Victoria atraía hombres ausentes que la abandonaban siempre. Ella tiene un padre que muere jovencita ella cuando es niña. O sea, tiene esa herida de abandono. Entonces, los actores de tu vida, especialmente en este caso la pareja, se lo estaban mostrando. ¿Por qué atraigo siempre las mismas parejas? ¿No se han hecho esta pregunta? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué compartís la misma información? No es tu verdugo, sino tu maestro. Hay una frase, estas dos frases son maravillosas de Carl Jung que yo amo profundamente porque es que me parecen magistrales. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. O sea, si tú no aprendes el para qué de esta situación, de esta relación, te va a venir multiplicado. Esto lo hablamos también ayer. Es muy importante esa 100% responsabilidad, esa conciencia. La vida no vivida es una vida de la que puedes morir. ¿Pasamos? Oye, ¿otra vez has cambiado? Estaba Cristina ahí, ¿no? Bueno, vamos a leer una historia. Hay gente que la conocerá porque a veces la he leído en el curso del niño, pero bueno, luego voy a leer otras que no he leído nunca. A ver si alguien se siente identificado con esto. Valeria, bueno, empiezo. En el fondo de nuestro corazón todos queremos vivir el amor, pero las relaciones personales, especialmente las de pareja, despiertan nuestras carencias, miedos y heridas más profundas, por lo que solemos establecer relaciones desde la coraza, pareja codependientes donde proyectamos nuestras heridas de la infancia en el otro. De esto vamos a hablar luego. Veamos un ejemplo que puede sonarnos muy familiar. Valeria y Marco se enamoran, se sienten vivos y desbordantes de ilusión, felices de haber encontrado a alguien con quien compartir el camino. Los primeros meses son maravillosos, pero los problemas no tardan en llegar y ambos se sienten traicionados. La hermosa relación se ha transformado en un doloroso desencuentro. Marco se siente presionado por Valeria, como si Valeria intentara quitarle la libertad y alejarle de sí mismo y como si esperara de él más de lo que puede darle. Así que se protege detrás de su coraza, se vuelve frío y distante y se ausenta emocionalmente. Valeria se desespera, esto no suena, porque además la mujer es como mucho del abandono, el hombre a veces se pone más en el papel de rechazador, se desespera, no es exageración esto. Se siente sola y abandonada y esto le convierte en dependiente de Marco, lo cual, como suele suceder, hace aflorar la rabia en Valeria. Exige a Marco, le presiona, le intenta manipular para conseguir su acepto, porque tiene mucho miedo de no recibir suficiente amor de Marco. Cuanto más le presiona, que hace él, él se cierra todavía más, en realidad tiene miedo a la intimidad y a no estar a la altura de las expectativas de Valeria, se siente inseguro, se desconecta de sentir, se protege con conceptos intelectuales para no mostrar su vulnerabilidad. Los dos se alejan cada vez más. Cuanto más te presiono porque he conectado con el abandono de mi infancia, de mi padre, de mi madre, de lo que sea, la pareja hace aflorar las heridas de la infancia. Entonces Valeria se siente abandonada y en vez de decir, vale, ¿qué me está pasando? Observo mi emoción, me la trabajo, no la proyecto en la otra persona. Lo que hace es presionar a Marco. ¿Y qué hace Marco? Se cierra todavía más porque le conecta con la inseguridad que él tiene también de la infancia. Y es como, esta mujer tiene demasiadas expectativas en mí. Me siento presionado cuando me conozca, esto es muy del niño, cuando me conozca de verdad, del niño herido, la parte herida del niño, cuando me conozca de verdad no me va a querer. Hay algo malo en mí. Esa es la esencia del niño herido, la vergüenza tóxica que se dice. No desde la timidez, desde la vergüenza de hay algo malo en mí. Valeria es la dependiente, Marco el rechazador. Se pueden cambiar los papeles, puede ser al revés. Puede ser que el dependiente sea el hombre y el rechazador, la rechazadora, sea la mujer. La relación ha hecho aflorar en ambos las heridas de la infancia. Valeria se sintió abandonada de la infancia y la relación con Marcos ha despertado esas heridas sin resolver. Busca en Marcos que se haga cargo de su niña interior, que sane la sensación de soledad y abandono que tuvo origen en la infancia y que aún perdura. Porque si no lo has trabajado, esas emociones reprimidas siguen ahí. Porque es la base de nuestra vida emocional. tiene mucho miedo de que le vuelvan a abandonar. Marcos tiene un niño interior muy herido y desconfiado. En su infancia tuvo que dejar de ser el mismo para que sus padres le quisieran y aceptaran. Y si se muestra como realmente es, tiene miedo de no ser digno de amor y ser abandonado. De nuevo, lo mismo, tiene la misma herida en el fondo, abandono. Resonancia. Por eso le cuesta mucho abrirse y cuando se siente vulnerable, se aísla y no confía en nadie. Los dos han de sanar las heridas de su niño interior, sentir y expresar aquello que un día se quedó reprimido. Entrar en contacto con ese niño interior herido, sentir y abrazar su dolor, su enfado. En el caso de Valeria, habrá de sanar la sensación de abandono y en el caso de Marcos, especialmente, la sensación constante de no estar a la altura. Y ese trabajo es independiente. Cada uno ha de sanar sus propias heridas, pero también pueden ayudarse a sanar su corazón si se abren a una intimidad verdadera. Son capaces, esto lo voy a explicar ahora, son capaces de mostrar su vulnerabilidad, compartir lo doloroso que está aflorando en cada uno de ellos en vez de entrar en juegos de poder y manipulaciones. Ser vulnerable, hay gente que dice ¿eso qué es? ¿Esto qué es? Este concepto. Es ser fuerte. ¿Por qué ser capaz de decir o hacer algo que tememos que pueda dañar la imagen que nuestra pareja tiene de nosotros? Es abrirnos totalmente de forma pura e inocente, compartir nuestros miedos, nuestras heridas, no para que el otro miembro de la pareja se haga cargo de ellas, pero sí para que las conozca y no se sienta responsable de ellas. Ser vulnerable es traspasar el miedo de que si me muestro realmente cómo soy, la otra persona va a salir corriendo. Si le cuento mis heridas sin resolver se va a asustar y puede utilizarlo en contra mía. Si le abro el corazón realmente sin distancias puede hacerme daño y te lo puede hacer, sí, te lo puede hacer. Pero más daño nos hace protegernos continuamente y no sentir la verdadera intimidad con una persona. Más daño nos hace protegernos continuamente. Es alejar, perdón, no amas realmente ni te dejas amar tal y como eres, lo cual crea una añoranza en el alma porque en realidad te sientes tremendamente solo. Cerrar el corazón por temor a que nos hagan daño es alejar cualquier posibilidad de un amor sincero, alejar la experiencia más profunda y transformadora porque a nivel de evolución lo es muchísimo. Venimos aquí a aprender el amor. La pareja te brinda una oportunidad maravillosa. La verdadera intimidad con otra persona. esto ya está. Acomodar a otro ser dentro nuestro y aceptar el riesgo de que nos pueda romper el corazón. Tener como única arma la sinceridad más absoluta, decir lo que sientes de verdad, aunque te haga sentir desnudo, reconocer tus heridas a la otra persona para que no haya malentendidos y encargarte tú mismo de sanarlas. Eso sí, con la comprensión y el apoyo de tu compañero. Desprenderse de corazas y máscaras. Eso es ser vulnerable, eso es ser valiente. Las relaciones de pareja hacen aflorar nuestra herida, nuestra sombra, por ello pueden ser un auténtico instrumento de evolución de conciencia, un camino de sanación y transformación. Porque además, esto es importante que lo veamos, lo voy a seguir leyendo. Cuando nos mostramos realmente, y ahora voy a situar todos los conceptos que estoy tratando, ocurre algo hermoso, apelamos al lado más tierno de la otra persona y es muy probable que la otra persona también se abra. No les ha pasado cuando son auténticos con alguien y confiesan un miedo, una inseguridad, con la pareja, con amigos, con lo que sea. Es como que la otra persona te dice, bueno, yo también, esto también me da un poco de miedo y cuando tú te abres es más fácil que la otra persona se abra. Pero si estáis los dos ahí con una coraza, ¿eso qué es? Eso es una relación vacía, ¿no? Al final. En muchas ocasiones los problemas en una pareja no son por falta de amor, son por falta de ser capaces de hablar desde el corazón. No tenemos que ser perfectos para merecer el amor de otra persona. Se trata de pasar de la soledad acompañada a la auténtica intimidad con otro ser. ¿Vamos entendiendo los conceptos? Voy a seguir leyendo historias, pequeños casos reales trabajados en terapia. Esta es una chica que se llama Carla. Tiene la proyección inconsciente de que su pareja proveerá y se ocupará de ella. Inconsciente. Ella no es consciente de esto. Esta actitud es contraria a su idea consciente de cómo quiere ella que sea su relación con un hombre. Ella quiere ser independiente, autosuficiente, pero su niña herida es lo que espera que un hombre se ocupe de ella. Si la enfrentamos con su deseo de que la cuiden, ella lo negaría, pero cuando sus parejas se quedan cortas en su expectativa de que la traten como una princesa, ella se enfada y mucho. Y además, me enfado y lo cargo contigo y te lo proyecto en vez de hacerme responsable de mi herida y te hago sentir culpable y te manipulo para que me hagas caso. Vamos entendiendo el juego, ¿no? ¿Qué le pasa a Carla? Pues que no tuvo un padre que le diera la comodidad y seguridad que necesitó en la niñez, el permitirse a sí misma sentir el dolor que lleva dentro. Le ayuda a reaccionar, le ha ayudado, es un caso que ya se va sanando, le ha ayudado a reaccionar de forma diferente en lugar de echarle la culpa a su pareja. Lo que hace ahora es siente y comparte el dolor que ha sido causado. Se hace responsable de su herida. A ver, otra cosa es que haya una reacción real por parte de tu pareja, ¿no? Que haya que poner límites, pero aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de cuando yo me siento, me tocan el botón, me tocan mi herida principal y la otra persona ni es consciente. Entonces, tienes que hacer tu cargo de la historia, de sanar tu herida, no cargársela a la otra persona. Este es el caso de un chico. Dice, mis novias han sido siempre mujeres de carácter fuerte, inteligentes y potencialmente controladoras, que me hacían sentir castrado, como lo hacía mamá. Siempre reaccionaba a las demostraciones de poder de mis parejas con shock o con rebeldía. Shock es con mucho dolor, es como quedarte y siempre que podía las culpaba hasta que me di cuenta que yo elegí estas experiencias para reabrir esa ría de castración de la infancia y sanar la relación con mi madre. Luis es un hombre cualificado, carismático, un hombre exitoso en su trabajo, pero detrás de esa imagen hay un niño solitario y desesperadamente necesitado, anhelante de amor. Él continúa escondiendo esas necesidades detrás de su éxito laboral y pasando de un breve romance a otro sin que se le dé la oportunidad de conectar realmente con alguien. ¿Con qué está llenando sus vacíos? Con el trabajo. Tiene relaciones, esto es muy típico, cuando no quieres conectar esporádicas. No voy a estar mucho tiempo, me enamore y empiece a querer conectar más contigo porque me da miedo, porque me vas a tocar la herida y no quiero. Ya bastante pasé con mamá y papá que me hicieron sentir abandonado, rechazado o poca cosa y ahora yo no quiero abrir el corazón. Esto es lo que dice el niño heredero. Porque no quiero volver a sentir ese dolor que sentí en la infancia. Julio es un hombre al que le deja su pareja porque su expareja le deja a su pareja porque ella se queja de que no está lo suficientemente abierto y que no se da una conexión real. ¿Cuál es la historia de Julio? Julio hace cinco años había estado muy enamorado de otra mujer que la había dejado por otro. Así que decidió que nunca más volvería a abrir el corazón. Se retiró con su música y se recuperó lentamente pero la herida seguía allí y él aún tenía miedo a abrirse. O sea, tú puedes tener pareja pero estar totalmente cerrado como es el caso de Julio. Julio estaba seguro desde su herida, claro, desde su dolor sin resolver que si le demostraba a su nueva pareja cuán necesitado estaba de ella, ella sin duda le rechazaría tal como había hecho la otra persona. Entonces, claro, ¿aquí cuál es el camino? Si podemos abrazar a nuestro niño interior necesitado, empezar a sentir y aceptar la ansiedad, el miedo y el dolor de dentro, volvemos de nuevo a ser nosotros mismos. O sea, Julio huye. Me han dejado, tendrá una historia de la infancia y encima una persona de la que él está muy enamorado también le deja. Entonces, como me cierro y yo no quiero conectar con nadie más porque me va a volver a dejar. Eso es una creencia y sobre todo es un dolor que tienes ahí, ¿no? Las mujeres también reconstruyen su historia de abuso con el padre y a menudo se relacionan con hombres que tienen la tendencia abierta o encubierta de tratarlas de forma similar a como las trataban sus padres. Repetir algún tipo de abuso o incluso ser una cuidadora sumisa o el papel de una tirana vengándose de un padre pasivo no disponible e inútil. Las mujeres no siempre es así, pero normalmente el hombre en la pareja tiene que mirar mucho la relación con mamá y la mujer tenemos que mirar la relación con papá. ¿Ha quedado clara en las historias? ¿Están pensando? Están muy serios, ¿no? Estamos hablando de amor. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer después de visto toda esta... La historia de Valeria y Marco la han entendido es muy típica esta historia. De hecho, no hay un curso del niño interior que no me diga alguien, por favor, mándame la historia por e-mail porque es justo lo que yo estoy viviendo. Y está bien porque así tienen conciencia y se lo trabajan. Yo tuve un caso muy bonito en un curso del niño interior. Tuve una pareja y ahora no es pareja cuando vinieron al curso. Pero bueno, lo acababan de dejar hace poquito. Ella estaba como se sentía muy triste porque ya no quería dejar la relación. Y además yo les veía que seguía habiendo algo entre ellos. Digo, pero si es que estos muchachos se quieren. El tema es que el chico va tomando conciencia, ella también, de que muchas veces había conectado con el abandono y lo había proyectado en él. y él me pregunta ¿puede ser que yo me haya cerrado a vivir esta historia con, no me acuerdo el nombre, con esta persona porque me dé miedo que me hagan daño? Digo, por supuesto que puede ser. Hicieron el trabajo con el niño y me escribieron como a los 15 días que habían vuelto y se iban a vivir juntos pero con la conciencia de que tenían que trabajar esas heridas. ¿Entendemos? Es otra dinámica totalmente diferente. Ya no vamos a proyectar lo que es mío en otro. Entonces, ese niño que sigue viviendo en nosotros y que representa la emoción especialmente las emociones reprimidas de la infancia que ha vivido el rechazo y abandono por parte de los primeros vínculos emocionales padres especialmente guarda heridas sin sanar que en muchas ocasiones salen a relucir en las relaciones de pareja lo cual es una gran oportunidad para sanarlas de una vez por todas. Por eso la pareja es una gran oportunidad para sanar tus heridas emocionales. Habla el niño herido vamos a ver qué dice el niño herido de una persona que comienza una relación de pareja. Ahora que eres mi pareja lo que más necesitaba ya vemos la palabra necesidad tú te encargarás de sanar mis heridas y yo seré cuidador. Este es el como el contrato implícito que hay. Aunque nadie lo diga esto es lo que pasa en muchas parejas. Tú te encargarás de sanar mis heridas y yo seré cuidador y tú dependiente emocional o viceversa. Como no sé darme amor a mí mismo ni tú a ti mismo lo haremos así. Seguimos pasando por favor. ¡Gracias!